Hay varios temas que tratar aquí en Canacintra, uno de ellos es lo que es el Porto Plains, lo que es algunas cosas que tenemos en común con las autoridades del río. Y el tema principal, considero yo, va a ser lo que es el impuesto sobre nómina, la reunión del comité para el impuesto sobre nómina, en el cual nosotros hemos estado insistiendo mucho con el secretario de infraestructura y con el secretario de finanzas de la solicitud que hay por parte de la iniciativa privada, que son los que generan este impuesto, para definir lo más pronto posible qué obras o qué obras se van a hacer con ese recurso. Ya tuvimos una plática en una ocasión con el señor gobernador y con el secretario de infraestructura, ya hay algo adelantado, pero en este 2020 queremos volver a retomar ese camino. Se ha hablado de 100, 120 millones de pesos anuales lo que se genera con este impuesto, ¿verdad? Precisamente por eso queremos nosotros tener esa reunión, para que ellos nos digan ya de una forma más explícita realmente cuánto es lo que se genera aquí en Ciudad Acuja.